Salimos en tren de Orio, de Orio, de Orio, nos vamos a Donosti de Orio, bueno a Usurbio, vamos a parar en Usurbio, mirá, Orio, el día está plomizo hoy, parece que quiere llover, ese es el pueblo de Orio. Este es el río Oria que pasa por mi pueblo y desemboca en Orio, en el mar Cantábrico y por aquí pasamos por donde entrena una de las traineras más importantes de Euskadi y del mundo, la de Orio, este es el lugar donde ellos entrenan, ven este edificio, como ven ahí en amarillo, es su escudo el amarillo, pues así, ahora entramos en un túnel, y ahí va Luna oyendo música a gusto, tomadita, salimos del túnel, mira que bonito, que bonito, todo el paisaje es verde, así hasta llegar a cualquier punto, porque todo es verde. Gracias. Gracias.